Hola, esto es VocesSJ y soy Antonio Borquez. Quien después de una Pascua, después de unos ejercicios, no ha vuelto a casa, se ha sentado en la mesa de estudio y ha dicho bueno, ¿y todo lo que he vivido allí? ¿Dónde queda? Pues queda, es muy importante, queda dentro de tu corazón. Y eso es lo más importante, porque ahora tenemos que ver cómo eso nos va a ayudar en nuestro día a día. Estas experiencias no son experiencias separadas de nuestra vida, sino que son momentos que nosotros, como Jesús hizo con los discípulos, tenemos esos momentos de transfiguración, somos más capaces de ver a Dios. ¿Por qué? Porque se generan unas condiciones que nos ayudan. En el día a día, con las prisas, con mil cosas que hacer, pues muchas veces no tenemos tiempo para pararnos y apenas llegamos al final del día para rezar un Padre Nuestro, taparnos y se acabó. Por lo tanto, os recomiendo que vayáis a este tipo de experiencias y que os reservéis algunos momentos en el año. Pero no os preocupéis si no podéis ir, porque a lo mejor, bueno, por problemas familiares, por obligaciones familiares, o quizá porque tenéis que descansar también y ver a los amigos y hacer otro tipo de cosas, pues es importante que también nos dosifiquemos. Pero bueno, que desde la espiritualidad naziana y alguien que quiere vivir comprometidamente con el Evangelio, es importante que tengamos esos momentos de transfiguración, esos momentos de especial encuentro con el Señor. ¿Qué nos puede ayudar para que esos encuentros, luego en nuestra vida, nos lleven a seguir profundizando en esa relación? Lo primero, que ya en esas experiencias estemos pensando un poco en qué nos ayuda eso que estamos viviendo para el día a día. Y esto se puede hacer, por ejemplo, escribiendo, escribiendo en un cuaderno y haciendo ese reflectir, que es intentar traer nuestra vida a la experiencia y la experiencia a nuestra vida. Es importante que también después podamos ir al acompañamiento y contrastar con la persona que nos acompaña si lo que allí hemos vivido, lo que hemos escrito, lo que Dios nos ha dicho, está en consonancia con lo que veníamos viviendo, con ese proceso, y nos lanza también de una manera coherente con ese proceso. Nos ayuda a discernir la experiencia, a ver la huella de Dios en ella. Pero no podemos quedarnos allí, no podemos decir que vamos a esta experiencia a recargar las pilas. Las pilas se recargan en el día a día, en nuestro descanso, en nuestra relación con los demás. Porque, como ya sabéis, San Ignacio decía que hay que buscar y hallar a Dios en todas las cosas.